Y el único momento que tenés de poder ver las luminarias como funcionan es de noche. Y aparte también es un buen momento de diálogo con los vecinos desde el punto de vista de consensuarlo, consensuarlo de la ubicación, las distancias, las alturas de los brazos de LED. Es ahorro, es un dinero que el municipio lo va haciendo por leasing, leasing con el Banco Provincia. O sea, buscamos que entre todos poder ayudarnos, que la energía eléctrica para los municipios, para el vecino en definitiva tiene una tarifa especial que es una tarifa más alta. Entonces, bueno, a esa dificultad es que nosotros nos fuimos anticipando hace muchísima, muchísima cantidad de tiempo con la instalación de luces LED para alumbrado público, con la instalación de luces LED en las instituciones, de modo tal de que no pese tanto sobre la institución el tema de los costos fijos respecto de la energía eléctrica. Como sabemos, las luces LED tienen una eficiencia energética impresionante, permiten ahorrar casi el 35% de energía, ahorran gasto de mantenimiento, tienen mejor potencia, mejor luminosidad. Estuvimos recorriendo la calle Edison, toda la reconversión de las luminarias, tanto las que iluminan la calle como las que iluminan la vereda. Hicimos el trabajo completo desde Avenida Santa Fe hasta Fondo de la Legua, son más de 250 luminarias. Es un trabajo muy importante, estamos haciendo en Martínez. Toda esta zona de Martínez tiene casi la totalidad de luminarias ya renovadas. Me parece excelente porque ha mejorado muchísimo, se ve muchísimo más luz, muchísimo más iluminado, porque antes eran medio opacas además, pero está muy bien y uno lo hace sentir más tranquilo. La decisión fue hace dos años empezar de manera pareja en todas las localidades del distrito. Mayor definición, mayor seguridad, mejoran las condiciones de vida y lo que tiene que ver con esto es que dentro de un tiempo esta incorporación de bienes de capital se amortizan por, lógicamente lo que hablábamos antes, que es el costo de la luz. Es decir, en meses esto que incorporamos se pagó solo.